El candidato a presidente municipal por el partido Nueva Alianza, Octavio Ruiz, realizó su cierre de campaña en Santa Cruz, Jojocotlán. Antes del acto político y acompañado de simpatizantes, Octavio Ruiz colocó una ofrenda floral a la estatua del Benemérito de las Américas Benito Juárez, ubicada en dicha población. Entre las personas que lo respaldaron y a quienes agradeció su presencia estaban las y los habitantes que fueron beneficiados con alguna de sus más de 200 obras públicas que, dijo, ha realizado a lo largo de su trabajo como gestor de su comunidad. O somos más de lo mismo, os cambiamos. Los que están aquí no le dimos despensas, no acostumbro a dar despensas, acostumbro a trabajar de frente con mi pueblo, acostumbro a llevarles ese tipo de obras. Hicimos la obra de la Escuela Genaro de Vázquez con más de 3 millones de pesos. Hicimos un centro de salud en San Isidro Monjas que un sinvergüenza quiso inaugurar y le decimos desde esta tribuna, el PRI es un ratero de obras porque me quiso robar el centro de salud. Este ciudadano que tienen enfrente lo hizo. Manifestó su preocupación por el que el 70% de las colonias de Santa Cruz, Jojocotlán, no tienen agua potable, drenaje, luz, pavimentación, salud y educación. Recordó que entre sus propuestas están el realizar a corto plazo más vialidades para llegar a la ciudad de Oaxaca. Igualmente comentó que implementará la ley del transporte municipal para regular a los mototaxistas, así como una mejor seguridad pública. Se construirá un hospital de 60 camas, agregó. Por su parte, el candidato del Ipanala, diputado local por el Distrito 15, Primitivo López Reyes, habló de reformar ocho leyes para repercutir en el bienestar de dicho municipio y del Estado. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión Liliana Velasco.